Hoy conoceremos el testimonio de una exfuncionaria de los órganos pertenecientes al MINREX. La misma nos relata su inconformidad e impotencia al ver que dedicó gran parte de su vida a la Revolución Cubana y aún a la edad de 65 años no han tenido consideración alguna respecto a su persona, a pesar de los conocimientos en su especialidad de economía, los cuales aportó como profesora de actuales dirigentes del país. Ustedes se preguntarán en estos momentos por qué yo he esperado 16 años de mi vida en este sufrimiento para hacer esta denuncia pública. Yo en estos momentos le aconsejo y oriento a todas las personas que estén en mi misma posición que no crean en nadie de este gobierno porque todo es mentira, todo es falsedad, todo es engaño. Concepción Hernández Barbón, más conocida por Concha, es una persona de carácter pasivo y con infinitas ganas de conocimiento, pues a su avanzada edad continúa y asiste a cuanto curso pueda ingresar. Ella reside en la calle Calixto García, número 70, entre Santa Clara y Pinal del Río, Párraga, desde 1958. Casa que heredó de su tío pelotero de las Grandes Ligas, más conocido por el Negro Barbón, en Japón y los Estados Unidos. Una muestra de esto son los trofeos que atesora a pesar de los embates del tiempo. Esta casa que quizás hoy en día todo el mundo la ha destruido es la casa de Roberto Salomón Barbón Barbón. Le pueden preguntar a Guajiro Peña allá en el Ayomartic y a muchos peloteros en el mundo. Y de eso solamente porque otras cosas hemos tenido que sacarla de aquí para la casa de algunos de mis familiares que también están peleados conmigo porque son comunistas. Yo quiero mostrarles esto que hay aquí. Y se mantiene aquí el pesaviento, fuego y madera, que es una réplica de la ciudad deportiva que aquí como usted verá, está el nombre de Roberto Salomón Barbón con el año también de lo que él puso en el récord que puso en Grandes Ligas con unos bates que tiene aquí una pelota también, que es un trofeo. También plantea sentirse avergonzada del sistema al cual le dedicó tantos esfuerzos por obtener estos resultados. Todo es mentira. Las personas dignas son las que están aplastadas, las que están humilladas, los que no sirven, los traidores, porque nadie puede cambiar su dignidad, nadie puede cambiar el derecho de vivir por echar para adelante a otra persona. ¿Qué daño le he hecho yo a los vecinos de esta cuadra que me han decretado y me han declarado como que yo soy desechable en esta cuadra, se burlan de mí, me tiran piedras, me dicen loca, le dicen a mi hijo que yo estoy loca, que acabe conmigo? ¿Quién fomenta todo eso? La policía política. El día 27 vinieron a caerle a machetazo a esta puerta con una equivocación o no equivocación de un montón de muchachos contra mi hijo. Suerte que estaba Dios presente y lo pude meter para adentro. Cogí una guagua y me arrastraron de la guagua. Llegué al Capri, a la policía del Capri y me apagaron la luz. El jefe de la guardia que es el 094, el jefe de lobo superior el 27 de julio del año 2014 a las 2 y 51 de la mañana. Después su ayudante Tico que también estaba en la guardia esa me sacó a agrazar una mano en la estación de policía. Pueden ver cuántas denuncias ya tengo hecho yo ahí en el Capri con el compañero Mariano Gregorio, el presidente del gobierno. Pero yo quiero preguntarle a todos estos mentirosos que han pasado por ahí, a Juan Carlos Pérez Mazó, a Mayito, a Mario que es hoy el presidente provincial de Comunales, que está en línea y cuatro, que salió de este municipio votado. Yo quiero que le pregunten a la que es subdirectora del IPF que hizo una declaración contraria a lo que dijeron hasta el comité centero en el Consejo de Estado, que esa casa estaba mal de utilidad, me tumbaron el tanque, me hice esta casa se inunda, bueno yo quisiera que ustedes vinieran aquí, sin embargo ellos levantaron esa casa para permitir, como lo he visto, que las personas de la policía política entren aquí, se lleven todos los papeles, se lleven todos los documentos, ellos se pueden llevar todo esto aquí, ellos pueden meterle candela aquí, pero yo voy a seguir viviendo aquí. Todo es mentira y si me matan que perezca porque esa es la palabra de Dios, que si ahora voy a ser como estén, si tengo que perecer, voy a perecer, pero para denunciar al mundo una causa justa. No me han acertado en ningún lugar, ni a mi hijo tampoco, porque dice que nosotros somos disidentes, que somos de sector, yo fui sancionada en el año 1998, que es cuando empieza este calvario de problemas del Ministerio de Acción Exterior de la República de Cuba, donde era económica, donde llevaba el control de todos los activos fijos, llevaba la financia y llevaba todo el control de todos los inventarios, inclusive del patrimonio nacional de la República de Cuba. Creo que en este país he sido la única que inventaría el patrimonio, las obras de arte y pude comprobar a través de mis inventarios que ellos lo tienen y que hay copias en el mundo de cómo se roban en Cuba las obras de arte actualmente. Hay un gran explote, si podríamos llamarlo así, en el Museo de las Artes, por la directora Moraima Clavijo, que es la cuñada de Armando Jardávalo, por llevarse más de 71 obras de arte. En aquel momento me votaron a mí y ahora se están dando cuenta de que todas las denuncias, que son más de 3.000 cartas y entrevistas que he tenido con dirigentes del Estado y del Gobierno haciendo ver mi derecho, que era verdad todo lo que se habían robado. Concha plantea que han atentado incluso contra su vida, quizás por los secretos que conoce y hoy hace públicamente. En una caja registradora, de las 14 que había, y cuando se dieron cuenta que estaba ahí trataron de sacarme, pero ya estaban informadas todas las plazas, no me pudieron sacar. Y a las 24 horas del día le partieron una comida y la que me tocó a mí. Parece que no estaba en mal estado, pero tenía algo y fui a parar otra vez al Calixto García, grave, media muerta, no sé cómo salir, solamente Dios. Pensaba que cuando la doctora iba saliendo por la puerta en el hospital militar, la paralizaron dos gente y le preguntaron qué papel llevaba. Y ella dijo, no, yo voy a cumplir la misión que ella me dio porque ella se está muriendo. Y le dijeron que viniera para atrás. El director que se estaba escondiendo en ese momento, por lo menos no estaba, también vino a la sala. La enfermera que estaba allí, una negrita, ella prieta, que es la sala de urgencias del militar, dijo que tenía que aparecer una cama para mí y apareció una cama en la sala de urología. Y ahí estuve sufriendo prácticamente hasta lo último. No todos los médicos del militar se brindaron, pero sí puedo decir que el enfermero Andy trató de ponerme varias veces en vena un medicamento que dice que le habían pagado en contra de su voluntad. Yo, oye, el producto de eso parece que él se convirtió y yo me lo encuentro en la iglesia todos los días. Y todos los días le digo, ¿te acuerdas cuando trataste de matarme? Y al otro día, gracias a la voluntad de mi hijo, casi sin poder y sin ver, me incorporé otra vez al trabajo. Y allí le mostré en 14 días de trabajo lo que es ser económico, lo que es ser digno, lo que es ser responsable. Y también pude tener para por lo menos 16 días que mi hijo almorzara allí conmigo y tener aunque sea un dinerito para tomarnos aunque sea un refresco. No tuve faltante, no tuve sobrante, no tuve nada, por lo cual yo me pregunto, los locos también pueden ser cajeros, los locos también pueden hacer este trabajo, los locos pueden graduarse de traductores de lenguaje de señas, como he graduado yo en dos oportunidades, los locos también pueden ayudar a los desposeídos, los locos también pueden interferir ante cualquier dirigente, que los vi en la base, que los ayudé en la base, que fui profesora de ellos, del sistema de dirección de economía base y para darle en cualquier cual y decirle qué vas a hacer por mí. Este es el deplorable estado en que vive quien una vez creyó en el proceso revolucionario que ha durado más de medio siglo. No obstante, Cándida entregó su corazón al único rey que existe, Jesús, y sabe que algún día quienes le han hecho tanto daño se tendrán que abstener las consecuencias. Mientras tanto, con su pausado caminar pero firme y su frente en alto, la señora Barbón avance hacia el horizonte con la esperanza de que muy pronto la justicia salga a la luz. Desde La Habana, el Cámara, Arián Guerra e Ignacio González para Hablemos Previsión. Mús мой ¡Señor está en Secava! Músculpa! 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 Gracias por ver el video.